¿Tu PEC está listo para encajar diversión con aprendizaje? El Rompecabezas Encaje Dino de Educate incrementa la concentración mientras se buscan y encajan las piezas. Favorece el desarrollo de estrategias al descubrir diversas formas de armar y fortalece la motricidad fina al manipular piezas pequeñas. Un reto perfecto que ejercita la mente y los dedos al mismo tiempo. Inspira creatividad y destreza con el Rompecabezas Encaje Dino de Educate.